La historia de un malo La historia de un malo La historia de un malo Con las más dulces miradas Que en toda su vida jamás conoció Desde ese mismo momento El ama y el malo quisieron estar Somos dos en el bosque amándose siempre y en todo lugar Y el mal que siempre existió No soportó ver tanta felicidad entre dos veces Y con su ojo atacó Hasta que era la cañón En ese sueño fatal Venos en ti En su castillo pasada las noches del mago Buscando el poder Que de primera su hada su amor Su mirada tan dulce de hacer Y no paró desde entonces Buscando la forma de recuperar A la mujer que aquel día Que en medio del medio de lo que por fin pudo amar Dios sabe que es el amor Y que tendrá Fuerza para soportar Fuerza para soportar Fuerza para soportar A aquel conjuro Saber que el amor Saber que un día verá Su dulce hada llenar Y para siempre con él Se quedará Fuerza para soportar